ok buenas tardes para todos bienvenidos a la clase número 3 de introducción a la aerotermodinámica y propulsión espacial el día de hoy nuestra clase va a tener unos conceptos adicionales que hemos querido utilizar con el propósito de darle más sentido a todo lo que vamos a trabajar en el curso ese propósito de darle sentido a lo que vamos a trabajar en el curso es un propósito que tiene que ver precisamente con las dos últimas unidades cuál es la de aerotermodinámica y la de propulsión espacial esas dos últimas unidades recuerden que van a estar transversalizando todo el curso van a estar transversalizando todo el curso hagamos entonces una lista de nuestras agenda nuestra agenda para el día de hoy que tal se observa ahí muchachos vamos a ver acá si se observa bien no se observa bien cuéntenme ok lo que acabo de escribir aquí no se alcanza a observar porque si listo es nuestro límite entonces vamos a reescribir acá porque recuerden que al cambiar de resolución cambia también el listado de más bien el espacio en el que podemos escribir en el tablero perfecto recuerden que si hay alguna variación en la señal de internet me pueden informar me pueden recordar no hay problema no hay inconveniente con eso paramos un momentico y continuamos vamos a continuar entonces con nuestro repaso breve de la clase anterior continuaremos con algunos conceptos adicionales entre ellos los conceptos del principio de pascal principio de arquímedes vamos a ver cómo varía la presión en un fluido compresible y cómo varía también la temperatura en un gas vamos a hablar adicionalmente de una tarea que va a quedar de una vez y que consiste en una construcción de un aparato breve sencillo pero que va a estar muy lleno de significados y muy lleno de conceptos muy bien comenzando entonces con nuestra primera parte me recuerdan que vimos la clase anterior que se vi en la clase anterior que recuerdan ustedes muchachos ah disculpenme aquí en este en este no hemos empezado a grabar eso es me dan permiso de grabar cierto por favor hay que grabar por los dos medios perfecto en nuestra clase número 3 entonces donde vamos a ver repaso algunos conceptos adicionales y una tarea hacemos el recuento en este momento de lo que vimos la clase anterior primero, me decía William, gases ideales, William Snyder Galeano gases ideales gases ideales, que vimos de los gases ideales cuando un gas se puede considerar ideal principio de pascal correcto, vimos el principio de pascal no hicimos una deducción matemática porque en este curso no se trata de hacer deducciones matemáticas excepto a lo que sean extremadamente necesarias y esta en particular está en casi la mayoría de los libros que tienen que ver con fluidos, mecánica de fluidos, dinámica de fluidos así que no hay necesidad de hacerlo en las notas de este tema pueden observarlas cuando la temperatura es alta y la presión es baja correcto, cuando la temperatura es alta y la presión es baja podemos decir que un gas es ideal muy bien aquí ¿qué pasó aquí? y no encontraste el archivo, listo bueno, hay una manera de dejar de programar las clases de programar las clases y es la programación de las clases queda en el calendar para que me permitan entonces y sigan observando en el calendar cuando se programa en el calendar quedan ahí cada una de las clases con el horario y es mucho más fácil acceder a ellas esa es una opción podemos acceder también por el classroom pero adicionalmente es muy útil porque cuando yo hago eso la clase queda justo grabada en la sesión que aparece en el calendar así que lo vamos entonces a hacer Jonathan listo no hay problema fresco yo la voy a ir subiendo algunos inconvenientes pues por ahí con el internet que a veces no funciona muy bien no nos han terminado de permitir no nos han permitido realmente culminar con la con los videos de YouTube pero en este par de días pues intentaré intentaré poner mal día con ello muy bien entonces habíamos dicho que los gases son ideales cuando tienen alta temperatura y baja presión alta temperatura y baja presión ¿por qué alta temperatura? porque significa que van a tener una energía de ellos que va a estar también relacionada con el movimiento van a tener una energía tan grande que prácticamente no interactúan entre ellos así que por esa razón por esa razón pueden considerarse como partículas separadas y baja presión indica que ¿qué significa que haya baja presión? ¿qué será baja presión? ok indica que las partículas aquí se alcanzó no van a estar muy cercanas una a la otra yo puedo pensar en lo siguiente hace un poquito exacto es correcto hace unos años cuando empecé mi mi primer curso de química en la universidad había salido un artículo que decía lo siguiente ¿cómo generar hidrógeno líquido? en realidad esto sería H2 gaseoso en fase gaseosa pasar de H2 gaseoso a H2 en fase líquida utilizando utilizando campos magnéticos y lo que ellos argumentaban en ese salió yo me acuerdo recuerdo que en esa época la internera muy extraña funcionaba con con línea telefónica a veces lográbamos entrar a internet otras veces no pero bueno pero ese artículo lo leí en una entrevista en una revista muy interesante muy interesante la revista ¿cierto? y en esa revista donde hay artículos interesantes donde hay artículos interesantes estaba este en un pequeño apartado informando diciendo que estaban intentando cambiar la fase de un gas para poder llevarla almacenarla en tanques para propulsión de cohetes recuerden entonces que los cohetes tienen en particular tienen en particular hidrógeno líquido oxígeno líquido ambos son criogénicos porque son gases a temperatura ambiente aquí no se alcanza a observar ya sé muchachos perfecto hidrógeno líquido y oxígeno líquido que están que son gases a temperatura ambiente y que yo los puedo comprimir les puedo disminuir la temperatura para que ellos cuando reaccionen me formen agua que esta es básicamente una reacción esto se llama esto hay manera de describirlo en lo que se llama una reacción en cadena y hay un análisis un análisis de la cinética química la cinética química de este tipo de reacciones en cadena este sería el combustible si usted tendría hidrógeno gaseoso lo puede conseguir en tanques o lo puede conseguir digamos así por generadores puede separar si quiere el agua por electrolisis obtener hidrógeno gaseoso comprimirlo o llevarlo a una fase diferente por medio de un campo magnético y almacenarlo en los tanques estos serían los tanques de un cohete que tienen unas válvulas y que llegan a lo que se llama una cámara de combustión en esa cámara de combustión que viene así ambos gases se llevan por acá hay unas válvulas que se llaman turbobombas o unas bombas unas válvulas de bombeo básicamente unas bombas más bien que me llevan el líquido desde el tanque hasta la cámara de combustión y acá hay una especie de de huequitos o de aerosoles de huequitos de inyectores del combustible líquido que hacen que los dos reaccionen se junten reaccionen y por la mera reacción de ellos usted le puede poner una chispa si quiere ahí le dejo la pregunta si hay que ponerle chispa ¿me necesita un initor o no? ¿list? le puede poner una chispa y por esa chispa se comienzan a generar una combustión combustión que hace que los gases salgan a alta velocidad y cuando salen a alta velocidad suben o elevan todo el cohete todo el armatoste todo el aparato en lo que se llama en lo que se llama un lanzamiento exitoso de un cohete los supuestos algo así como los supuestos motores para motos que inventan los pueblos que funcionan con agua y claramente nunca presentan pruebas reales de ellos es correcto ¿es correcto esto? ¿eso o eso? ¿cuál de los dos Jonathan? es que justamente esta semana estaba viendo en Facebook esos videos tan robados con otro súper pequeño súper casero que dicen que hacen todo este proceso de separar el video con cosas de plástico y es muy barro porque es que mucha gente lo cree que es así de fácil estamos de acuerdo ¿con qué? ¿con simplemente recipientes de plástico y sin hacer nada más? ok si yo no sé de dónde salen esos pero están esos que no sé el hecho es que no se nota que eso tenga como una especie de justificación o algo así si a veces pasa a veces pasa también como pasa no sé si han visto si han notado uno de los trucos de magia muy interesante muy bacanos que es poner a flotar algo sobre una mesa no recuerdo qué es lo que pone a flotar tiene un plato o algo así de hecho está por ahí en internet y dicen que la mesa le ponen como unos cables generan como una bobina para simular que hay algo y ponen eso sobre la mesa y dicen no ya está levitando realmente lo que hay por debajo es un montón de imanes y puede haber una interacción porque si puede haber una corriente en la bobina pero más que eso es un conjunto de imanes tanto en la parte inferior de la mesa debajo de la mesa como por encima que permiten que todo levite evidentemente así así es más fácil ¿cómo hace que la propulsión sea como uniforme? ¿cómo hacen? muy buena pregunta muy buena pregunta listo para adelantar a la pregunta adelantarnos un poquito a la pregunta de Luis Fernando pero no del todo aquí hay que tener en cuenta lo siguiente primero esta parte estas son partes de un cohete en dos minutos en un minuto esto se llama un tanque de combustible tanques y tanques son criogénicos por eso ustedes observan que a los tanques les sale humito ay mira ese cohete como le está saliendo humo ¿por qué le está saliendo humo? hombre porque se está sublima se está perdón evaporando este líquido cuando cuando sale o más bien a la temperatura a la que se encuentra todo esto a pesar de que es criogénico esta baja temperatura si entra en contacto con el aire pues aparece como un humito porque lo que hace es evaporarse instantáneamente a las condiciones ambiente esa de acá se llama cámara de combustión o combustion camber camber voy a escribir aquí también combustión aquí le podemos marcar la tilde combustion combustion camber y la parte de acá se conoce como una tobera o nozzle tobera o nozzle esas toberas o nozzle permiten que salga el el montón de gases permite que salgan todos estos gases al igual que lo hace un globito normalito si usted infla un globo de de aire y le y lo cierra acá pues tiene el globo de peñata normalito pero si usted no lo cierra por aquí sale el aire y a medida que sale por aquí el aire lo que ocurre es que este globo sube o se mueve en la dirección que usted quiera porque hay un desbalance entre la parte superior que siente o percibe una presión en la parte superior hay una presión del gas adentro y la parte inferior que ya no tiene la presión del gas empujando al mismo globo entonces si usted hace una sumatoria de fuerzas realmente si usted lo nota como una especie de cuerpo de sistema dinámico hace análisis con las leyes de newton se da cuenta que la presión ejercida sobre un área se traduce en una fuerza en esta dirección no hay una presión al menos no sobre el globo esta presión en la parte superior lo que hace es que genera una fuerza ascendente y el aire va moviéndose en sentido contrario palabras más palabras menos es este aire que empuja hacia abajo el globo o en una dirección lo que hace moverlo en sentido contrario o lo que es lo mismo usted lo puede pensar como conservación del momento lineal inicialmente el globo está quieto cuando usted deja que salga el aire este aire que sale en esta dirección genera un cambio en el momento lineal total del sistema que debe compensarse con un cambio en el resto del sistema que es el globo que hay acá básicamente la conservación del momento lineal es previa a la tercera ley de Newton de ahí se concluye y eso es lo que se genera entonces en este tipo de mecanismos usted mira pero es que eso es un globo aquí como pasa aquí ocurre en esta parte en la parte superior de la cámara de combustión de ahí que haya pasado y pueden buscar algunos de los lanzamientos que hubo antes de los lanzamientos exitosos de los cohetes como el Saturno 5 y es que dentro noten ahí las toberas los pueden observar esas son las toberas del cohete esas son este tenía 5 dentro de esta primera fase hay todo un sistema de ese estilo y que pasa si usted no le pone algo como esto que le voy a mostrar acá usted no le pone al cohete algo como esto una tapa una tapa no fija no fija el motor al cohete lo que hace es que todo este motor sale sale recorre todo el cohete sale el motor solo y pasa eso ¿qué? que sale el motor y el resto del cohete se queda aquí y ya no hizo lanzamiento exitoso no lanzó ningún cohete solamente salió el motor eso ha pasado y hay algunos lanzamientos por ahí que muestran eso profe puede hablar de la presión en el interior del motor y de la temperatura de la presión igual en toda la cámara de combustión me refiero a cómo se distribuye la presión en el interior bueno ese hace parte del resto del curso ¿cierto? sin embargo hay dos detalles ahí que te quería comentar y son los siguientes estas toberas son giratorias o sea tienen un eje que puede generar un chorro de los gases en cualquier dirección entonces se llaman toberas direccionales si no me equivoco la tobera se va moviendo en varias direcciones para poderle dar una estabilidad al cohete una dirección por eso esta clase de cohetes usualmente no tienen alerones no se estabiliza tanto por aerodinámica sino que se estabiliza por el movimiento de los gases en esa dirección en dirección vertical o en la dirección que vaya para eso sirve sirve para direccionar el cohete para moverlo para estabilizarlo en alguna dirección ahora en cuanto al flujo del fluido adentro como no es como no es líquido sino que es un gas entonces hay que analizar que tipo de flujo es y para eso es que vamos a ver las otras variables que vamos a ver en las clases que continúan rápidamente sería como si el flujo es laminaro es turbulento más turbulento que pasa si el flujo es turbulento en un gas eso se llama introducción a la dinámica de los gases o dinámica de gas gasodinámica que es lo que queremos hacia lo que queremos ir partiendo de poner unos cuantos presupuestos partiendo de poner unos cuantos conceptos para entenderlo listo entonces que pasa con la presión adicionalmente que pasa con la presión dentro del tanque dentro de la cámara de combustión la presión dentro de la cámara de combustión tiene cambios tiene variaciones pero esas variaciones son controladas son estabilizadas por medio de que de que creen ustedes que pasa si yo dejo que aumenta 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 la presión dentro de la cámara que hay ahí le pongo este ejemplo tengo un globo le meto aire le meto aire le meto aire le meto aire y el globo se infla ahí porque el material es elástico se infla se infla y luego que explota exacto listo entonces primero la presión para resolver un poquito la duda de de elisaúl para para que lo tengamos en cuenta la presión no puede aumentar constantemente una o permanece constante o disminuye el problema de que disminuya cual es que si disminuye entonces lo que estoy haciendo es disminuyendo la efectividad del impulso de la combustión mejor dicho estoy disminuyendo el impulso específico o una de las variables que hace que el cohete suba rápidamente pierde velocidad la salida de gas es correcto si contame al principio pues yo le he dicho de donde explicaban lo del cohete oídoroso como hicieron eso y pues posteriores le hablaban sobre como desplotaban el cohete o la fiesta como que la pregunta no es que si a que va sino hacia los lados o bien perdón hacia arriba sino hacia los lados como decidieron como para contrarrestar esto en la siguiente dimisión muy buena pregunta listo para eso entonces hay que tener en cuenta lo siguiente primero que hay una cosa que se llama los balances de masa y energía usted puede hacer en un sistema voy a hacer acá una insisto la pregunta hace parte del resto del curso pero voy a hacer acá una una especie de cámara de combustión o la voy a hacer así bueno no sé la voy a hacer así pero en este caso voy a poner las toberas acá listo la tobera acá perfecto que pasa que yo puedo hacer que en la combustión como se generan gases los gases se van a mover en todas las direcciones primero para contrarrestar eso para contrarrestar esa presión yo necesito que este material que hay aquí sea suficientemente fuerte como para resistir esa presión sino entonces que pasa que se explota por aquí realmente eso no existe me disculpan ahí muchachos se explota por aquí y se explota por aquí y se puede explotar por varios lados entonces que necesito primero un material que sea suficientemente rígido como para que me soporte esta presión y la temperatura que hay acá que es alta adicionalmente que tengo que hacer tengo que hacer lo siguiente un balance de masa y energía yo puedo pensar en esto como un sistema que llamamos que vamos a dar la definición en unas clases un sistema cerrado un sistema abierto le dejo la pregunta para que la responda justo cuando veamos el tema y en ese sistema voy a analizar como son las variaciones en la masa si la masa es constante de todo el sistema y que tipos de energía hay dentro de él hay que tener en cuenta que acá hay que tener en cuenta por ahí nos dicen que es cerrado perfecto hay que tener en cuenta que tipos de energía tiene entonces hay que analizar lo siguiente energía como entalpía energía cinética hay que analizar energías potencial gravitacional etcétera etcétera bueno otras cuantas clases de energía pero de estas energías hay que hacer ese balance después de eso yo me puedo dar cuenta y puedo saber como debo controlar este sistema adicionalmente entonces esto va como lo primero segundo balances de materia de energía en realidad este sería el segundo que lo escribí acá abajo y tercero tengo que pensar en lo siguiente tengo que pensar en que esto que hay aquí necesita unos medidores que son unos medidores de presión pero yo no le voy a poner manómetros a eso de los que utilizamos en las en las fábricas si hay un sentido para poner esto es por ejemplo una fábrica voy a dibujarla aquí así estas partes se llaman las líneas y estos pues serían los que podríamos llamar como los reactores entonces usted puede hacer un análisis químico eso lo estudian los ingenieros químicos en esa materia precisamente y para eso en esos redactores en esas líneas usted puede poner un manómetro aquí puede poner un manómetro aquí en todas partes dependiendo de las necesidades que tenga la pregunta es ¿dónde va a poner el manómetro y para qué? aquí la pregunta es ¿dónde va a poner el manómetro y para qué? cuando vean la película de Apolo 13 que todavía no no la hemos dejado como tarea de pronto esa es la tarea hay que mirarla a ver cuando vean la película se van a dar cuenta que hay una serie de personas con un listado de sensores en partes específicas del sistema es decir del cohete en particular de la cámara de combustión que es muy importante ¿dónde podrán esos sensores? hace parte de una de las preguntas que tendremos en el curso teniendo en cuenta eso y sabiendo qué tipo de análisis hay que hacer de acuerdo a los conceptos que vamos a ir definiendo ¿ves? entonces sé que hay preguntas al respecto pero me gustaría que la recordaran que no se les olvide muchachos para hacerla en la parte de la ¿de la qué? en la parte de la unidad que nos interesa ahí hay un pequeño adelanto pero obviamente eso hay que conectarlo con lo que veamos aquí porque esta es la razón de por qué se pone en un lugar y no en otro sin embargo sensores de presión hay en cualquier o en varios lugares por ejemplo su celular tiene un sensor de presión que es traducido de otra manera hay otros aparatos que tienen sensores de presión y no necesariamente son manómetros por otro si no se usa el manómetro ¿cómo miden la presión? ah, listo por medio de sensores hay sensores que miden miden eso pues pensarlo de la siguiente manera este sería como el mecanismo más más básico pero no quiere decir que que todos sean así este es un un resortico que tiene aquí un contacto eléctrico este tiene otro contacto eléctrico aquí y está unido con otro resorte a la superficie entonces cuando yo presiono acá lo que hago es que uno los dos hay un contacto una corriente eléctrica que fluye por el circuito y le dice al sistema está pasando tanto de presión ¿por qué no se daña? porque tiene resortes que permiten que haya una presión específica sobre el sistema ¿eso qué es? eso es una balanza básicamente es una balanza utilizada como un como un medidor de presión ¿listo muchachos? sería así Jonathan preguntas antes de continuar entonces aquí con el tema sí contame es correcto y bueno lo que ellos decían era lo siguiente el profe que era un profe admirable de la U de pronto algunos lo habrán escuchado ya se jubiló el profe el profe Jaime Olmedo Pérez decía lo siguiente básicamente la molécula de de irógeno es esto un par de protones con electrones que giran alrededor yo aquí la puedo tener en un en fase gaseosa gaseosa si le dejo presión puede ejercerle presión y hacer que esta otra llegue hasta acá cuando llega hasta acá pues hay una interacción entre estas dos moléculas que se consideraría como un que como un líquido entre estas dos serían serían el el espaciamiento sería la separación de las moléculas que se tomarían como en fase de gas o en fase de gas que puede hacer entonces puedo poner un campo magnético y utilizar ese campo magnético recuerden que el campo magnético tiene norte tiene sur las líneas son cerradas pero que un campo magnético por allá les van a les van a recordar un campo magnético afecta a aquellas partículas que se mueven tienen una velocidad les genera una fuerza y son aquellas que tienen una carga es decir que hay una interacción entre esto y esto y podría yo en principio pensar que esta molécula que está tan separada se puede acercar a la otra y lo haga cambiar de fácil la fuerza de Lorenz correcto ese es un resumen pues ahí como muy a la carrera pero pues básicamente es eso vale con gusto aquí lo que lo que quiero mostrar y lo que quiero indicar muchachos es que ah si alguien conoce al compañero que quiere ingresar por favor le puede informar que que solicite la la que la el ingreso nuevamente muy bien gracias ok ahora bien lo que quiero darles a digamos así a a bueno si a es que no es esa palabra lo que quiero darles mostrarles indicarles más bien lo que quiero enfatizar es que todo lo que usted recoge de física lo puede utilizar aquí y no solamente de física sino de química y no solamente de física y química sino también de biología y no solamente de física y química de biología sino también de matemáticas y no solamente de física y química de biología de matemáticas sino también que usted puede hacer que otras personas continúen con este con este tipo de estudio si se animan a estudiar lo que nosotros estudiamos es decir en licenciatura usted puede animar a sus estudiantes para que estudien esto y lo puede hacer de acuerdo a la pasión y a como lo y a como lo muestre es más esa ciencia usted mira pero por qué no nombrase ingeniería porque la ciencia está en la base de la ingeniería donde usted va a ir a aplicar las cosas es implícito pero está implícito tal cual muy bien incluso hasta esto tiene un diseño los diseñadores los artistas saben por qué le pusieron ese color y por qué las banderitas van ahí saben para qué lo ponen así y no de una manera distinta todo tiene ahí una influencia los campos de estudio son muy interesantes muy importantes ahí perfecto después de nuestro repaso entonces vamos a hablar de los nuevos conceptos habíamos hablado ya del de temperatura que todavía está por discutir me faltan calificar algunas de las me faltan calificar muchos de los perdón las los informes de lectura para poder traer a colación traer a la clase las preguntas que me dejaron ahí habíamos hablado del principio de Pascal y habíamos escrito en particular una ecuación y esa ecuación es muy importante analizarla ¿por qué? porque dice lo siguiente que los gradientes de presión se deben a las variaciones de aceleración gravitacional es decir a las variaciones o a las variaciones no a las aceleraciones gravitacionales esa es la que se conoce como una presión hidrostática o presión de un fluido básicamente ¿la densidad de qué? la densidad del fluido la selección gravitacional entonces ahí queríamos hacer un énfasis en su interpretación ¿qué es un gradiente? entonces de pronto algunos me van a mirar como pero no dijiste pues que esto no no me preocupen muchachos es la derivada respecto a x en y más la derivada respecto a y perdón más la derivada respecto a y esto es en y derivada respecto a y no lo debería escribir así pero así no me acostumbro a escribirlo en j más la derivada respecto a z en k la derivada no va sobre el vector la derivada va únicamente sobre lo que vaya escrito me explico si es si es